Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con José Luis, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Kingston. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, soy José Luis Fernández, gerente de tecnología de Kingston para la TAM, y viejo amigo de la casa, acá estamos nuevamente para hablar de, Felipe. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en el mundo empresarial con las unidades de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, empezamos nuevo año, la gente está esperando y va a decir, bueno, ¿qué hay a nivel de la gestión de almacenamiento? ¿Qué hay a nivel de Flash, a nivel de SSD, a nivel de Nube, de Sun y de NAS? Que mucha gente confunde a esos últimos dos. Ok. Bueno, el mundo empresarial viene migrando a un ritmo constante y adoptando cada vez más tecnología de SSD en el mundo empresarial. Desde lo más chiquitito hasta lo más grande. En términos de client, o sea, del PC, laptop y demás, ya la gente ya está cómoda, está acostumbrada, y todo el tiempo está haciendo upgrades de unidades de estado sólido, ¿no? Incluso a nivel empresarial, mucha gente hoy por hoy compra laptops que ya vienen con SSD de fábrica, pero vienen con un SSD de 256, e inmediatamente piden el upgrade a 500 o a 1 tera. Hoy 1 tera es una de las capacidades que mayor crecimiento está teniendo en términos de ventas en el mundo empresarial. Ahora, si nos vamos del otro lado, del lado de los servidores, del lado de los almacenamientos compartidos, ahí todavía hay un nivel de desconocimiento bastante grande en general, y de que Kingston tiene unidades de uso corporativo y de uso de servidores, como por ejemplo el DC600, que es una unidad SSD de clase empresarial, diseñado específicamente para este tipo de cargas de trabajo, no tiene absolutamente nada que ver con un SSD que tú puedes poner en tu laptop o PC, son unidades mucho más robustas, con un criterio de diseño totalmente distinto, y que se pueden usar indistintamente tanto en servidores como en lo que sería NAS, que es un escenario que se está usando mucho hoy día. Ok, y a nivel de SAN, ¿qué es lo más costo eficiente y también a nivel de energía? ¿Qué tipo de eficiencia es la que vamos a ver en el 2024? Bueno, el SSD por sí brinda todas las ventajas, o sea, todas las ventajas en las que el usuario ya está acostumbrado a percibir o a disfrutar en el mundo de PC, en servidores se exacerba aún más, porque en un server tú no tienes un disco, tienes 6, 12, 24 discos, entonces el hecho de usar SSD no solo te brinda una ventaja enorme en términos de performance, sino también en términos de consumo de energía, porque un SSD consume muchísimo menos que un disco mecánico, y dado que uses un SSD de clase Enterprise, que tiene una durabilidad superior y una carga de trabajo superior, los ahorros de energía, de performance, o sea, tú puedes montar una base de datos con promedio 10 veces más performance que si lo haces sobre discos duros tradicionales, y aún así con un menor consumo de energía, y hoy por hoy con un costo extraordinariamente accesible, o sea, la gente sigue pensando que los SSDs de clase empresarial son una cosa extraordinaria. Inalcanzable. Y no, nada que ver, o sea, nosotros estamos ofreciendo unidades de estado sólido a un precio que, incluso si lo comparas a nivel de lo que son los discos duros propietarios de las marcas, están a un margen apenas un poquito más caros, hoy por hoy, por ejemplo, en un escenario de upgrade, tú tienes un server con una base de datos en, digamos, un 5 o 6 discos mecánicos, en RAID 5, por ejemplo, para usar tu base de datos de tu empresa, hoy te sale, el otro día nos pasó un caso muy curioso, de un cliente que se le había roto un disco mecánico, de un servidor que ya estaba discontinuo, un servidor que tenía creo que 3 años, y que el fabricante del equipo, no vamos a nombrar cuál, no tenía disponibilidad del disco, le decían, te demoro 60 días en conseguirte el disco y te sale tanta plata que era carísimo. Bueno, ese costo, le salía lo mismo reemplazar los 5 discos mecánicos por 5 SSDs Kingston, le salía lo mismo que comprar un mecánico, ¿por qué? Porque ese era un mecánico discontinuo, que tenía un precio muy caro, porque era fuera de línea, producto discontinuo. Entonces, todos saben, los productos discontinuos, el precio se eleva, porque son difíciles de conseguir y demás. La realidad era que le convenía al cliente reemplazar todo el arreglo, con SSDs Kingston, que de paso le iban a entregar un nivel de performance extraordinario. Entonces, hoy es un escenario súper, súper dulce, digamos, es un punto de oportunidad impresionante buscar esos upgrades de servidores que tú tienes funcionando ahí en el borde del periodo de garantía, con 3 años, y generalmente las empresas tienen un periodo de garantía y cobertura de 3 años para los servidores. El servidor que tienes ahí entre los 2 años y medio y 3, es el momento ideal para salir a buscar upgrades de memoria y de SSDs. Entonces, se puede hacer por mucho menos dinero del que el cliente piensa. José Luis, una pregunta. ¿A nivel de seguridad vamos a ver algún tipo de cambio en el 2024? Yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Lo vemos todo el tiempo en las noticias, donde en cada país uno todas las semanas ve a alguna empresa que lamentablemente quedan los titulares por haber sido hackeada, que el Ramson, Weritolo y demás. Nosotros, en Kingston, tenemos una línea enfocada en seguridad, que es la línea Iron Key, que ya lo has visto en algún review, que son unidades de almacenamiento encriptadas, con encriptación por hardware. Incluso tenemos un SSD externo, que es el BP80, que tiene encriptación por hardware, que es el que tiene la pantalla táctil, que uno digita la contraseña en la pantalla. Pero yo veo que hay muchísimo trabajo por hacer ahí todavía. Hay mucho desconocimiento por parte de la gente. Por un lado, que no saben que Kingston tiene esos productos, por ejemplo. Y por otro lado, que en las empresas todavía no tienen la buena práctica de generar políticas y generar una estrategia de seguridad. Entonces, o sea, uno puede comprar el producto y tener un producto súper potente, súper robusto y súper eficiente, pero si uno no tiene una buena política de uso, no llegamos a ningún lado, ¿no? El tema seguridad, uno siempre tiene tres pilares, que son el hardware, el software y las políticas. O sea, si tú no pones en efecto las tres cosas simultáneamente, tu estrategia de seguridad no va a funcionar. Entonces, nosotros desde Kingston probemos el hardware, que son los dispositivos con un nivel de encriptación súper alto. Eso tú lo combinas con el software que tengas de Endpoint Security, digamos, de las que tienes instalado en tu empresa, para validar, digamos, de que solo deje conectar en tu red los dispositivos que tú has habilitado, lo que se llama hacer una lista blanca de dispositivos permitidos. Y después una política de uso, en donde, bueno, ¿qué pasa si el usuario se olvida la clave? ¿Cómo recupero la clave? ¿Cómo el usuario tiene que hacer uso correcto de esos dispositivos para que no se pierda la información, para no perder las claves, etcétera? Yo lo que veo es que a nivel Latinoamérica todavía falta mucho por hacer, porque nos pasa eso, que a veces vamos con clientes, les presentamos los productos, descubrimos los casos de uso, pero por ahí el Departamento de Sistemas de la empresa, estamos hablando de por ahí de empresas pequeñas, pymes, no tienen una persona especializada en seguridad informática. Entonces, ese, digamos, único responsable de sistemas tiene que ponerse a aprender sobre cómo se usa esto, cómo le enseño a mis usuarios a usarlo. Ahí veo que hay una dificultad todavía bastante grande en las empresas para implementar temas de seguridad, ¿no? Pero definitivamente es algo que hay que ocuparse porque esto de los ataques no se va a detener, ¿no? De acuerdo. Y a nivel de tamaños y seguridad, por así decirlo, del almacenamiento empresarial, ¿vamos a ver sorpresas? No por ahora, que pueda contarles. Pero, no, tenemos, bueno, el BP-80 es encriptado, eso sí te puedo adelantar, aunque si lo escucha alguno mi jefe me va a retar. Pero el BP-80 tenemos hoy hasta dos teras, y muy probablemente este año 2024 tengamos capacidades mayores. O sea, están los planes tener cuatro teras, y quién dice quizá también ocho teras, en un dispositivo externo, que es algo que las pymes, las pequeñas empresas, están pidiendo mucho para hacer ese famoso backup fuera de línea, ¿no? Es decir, tengo un backup completo de mi base de datos de tres o cuatro teras, y lo tengo encriptado y desconectado de la red para que si me llega a agarrar un ransomware yo tenga una copia completa de todos mis sistemas sin problemas. Y después, en términos de SSDs para servers, hoy por hoy ya tenemos ocho teras de capacidad en nuestra línea de S600, y todavía no está cerca aún, pero eventualmente llegará 16. Pero por ahora con ocho estamos bien, y es un producto que lentamente se está vendiendo cada vez más. Perfecto, José Luis. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo ese conocimiento con nuestra audiencia. No, por favor, siempre un gusto. Estamos a disposición para lo que necesiten. Siempre es bueno charlar contigo.